Manos gigantes capaces de arrasar con islas enteras, están mamadísimos, zorros de 9 colas, cultos psicópatas y un barrio royal donde el ganador podrá pedir lo que desee. Pero antes de continuar, quiero aclarar una de las preguntas más frecuentes del canal, y es que plataforma uso yo para ver anime. La verdad es que, en su mayoría, siempre intento irme por las vías legales, y ya sé que lo van a decir, que los catálogos para Latinoamérica son muy limitados, y que a veces, aunque tengas la licencia de transmisión, ni siquiera se dignan a traer ciertas series a nuestro territorio. Te hablo a ti, Miki, pero es justamente por eso que quiero recomendarles Surfshark. Una VPN, o sea, una red privada virtual, que no solo garantiza que todos tus datos, contraseñas y desgracias estén a salvo, sino que también protege tu ubicación, cifrando tu dirección IP y cambiándola por la de otro país según tus necesidades. Lo que yo hago es que, aunque esté en la comodidad de mi barrio tercermundista, puedo modificar mi IP para hacerle creer a Netflix o a Crunchy que estoy, qué sé yo, en Estados Unidos, y que me permite acceder al inmenso catálogo de anime que tienen disponible para dicho país. Porque créanme, hay una gran diferencia. Además, puedes usarlo para conseguir mejores ofertas, acceder a tus cuentas en Wi-Fi público sin riesgo a que te averigüen la vida entera, o simplemente para navegar con la seguridad de que tus cochinadas quedarán entre tú y tu computadora. Esto no es una publicidad cualquiera, porque la verdad es que yo sí la uso y me va de maravilla. Así que, aprovechando que se vienen las fiestas navideñas, Surfshark y yo nos hemos aliado para traerles una gran oferta. Y es que, si acceden a la app mediante el link que les dejaré allá abajo y usan mi código de descuento Kido Senpai, podrán obtener una oferta limitada del 85% de descuento y 3 meses extra completamente gratis. Pero lo mejor es que si no les gusta, hay cero riesgo, ya que también ofrecen una garantía de devolución de dinero de 30 días. Así que, sin más, les dejo toda la info allá abajo y gracias por el apoyo. Todo comienza con nuestro prota, Mori. Un estudiante de secundaria que goza de todo el par completo, más las extensiones de un buen protagonista de Shonen. Pasado trágico emotivo, abuelo ancestral que le enseña un arte marcial aparentemente común pero sorprendentemente roto, y una personalidad de las chidas, el cual se despierta una buena mañana para darse cuenta que su despertador había fallado y que llegaría tarde a su destino. Sale de su casa como alma que lleva el diablo, y en el camino ve como un malandro le roba la cartera a una viejita. Mori comienza a perseguirlo para detenerlo, y en eso es ayudado por los otros dos protagonistas de esa historia. Mira, como la waifu mamadísima, sorprendentemente no castrosa. Y Ham, como el emo no tan emo, y sorprendentemente no tan mamador. Sí, Sasuke, a ti te hablo. Entre los tres consiguen acabar con el ladrón, y tras eso se dan cuenta que iban al mismo destino, la arena principal de Seúl, donde se estarían celebrando las preliminares de Goff o High School. Un torneo para estudiantes de secundaria, sale así lo va a ir el royal, pero sin tantas muertes, donde el ganador podrá pedir el deseo que quiera, y donde la única limitación es que no pueden revivir a los muertos. Porque bueno, son ricos, pero no dioses, o sí. Las reglas del torneo son simples, pueden usar el tipo de pelea que les salga del orto, las armas están permitidas, y no hay tiempo al límite. Además, pueden dar tantos golpes bajos como quieran, ya que a cada participante se le fueron implantados unos nanochips que aceleran la regeneración de cualquier tipo de herida. Por lo que el objetivo no es tal cual de revivir a los oponentes, sino que incapacitarlos, o hacer que se rindan. El juez argentino les explica las reglas, y sin más que decir, da inicio a la primera ronda, un todos contra todos, donde cada uno saca a relucir sus estilos de peleas. Tenemos a unos cuantos pandilleritos, a un guerrero Shaolin, a una tipa de la MMA, al carajito del bate, y por supuesto, a nuestros protas. Han con el poder de estar mamado, Mira con su espada mágica de madera, y el prota siendo el prota. Entre todos comienzan a acabar con los más débiles, y la cosa iba más que bien. Hasta que de repente, aparece un tipo de razas recién salido del reformatorio de menores, que apunta a ser el más fuerte de toda la región. Aún así, Mira, Han y Morin consiguen hacerle frente, y pasan a la siguiente ronda que serán enfrentamientos directos entre todos los que clasificaron. Mientras todo eso pasa, vamos viendo algunos indicios de que este torneo no es lo que parece. Pero, como explicar todas esas señales significaría lanzarme mucho texto, llegaremos a eso más adelante. A la par, también vamos conociendo un poco más sobre cada personaje, y descubriendo sus motivaciones para entrar al torneo. Morin quiere caerse a vergasos con todo el mundo para hacerse más fuerte, Han quiere acceder a tecnología de alta gama para curar a su mejor amigo con cáncer terminal, y Mira quiere resablecer el dojo de su familia. Pero bueno, dejando eso de lado, vamos a lo que realmente nos interesa, los vergasos. Estos enfrentamientos comienzan uno a uno, y luego de una tanda de peleas que no importan un culo, llega el turno del guerrero Shaolin contra el malandro de reformatorio, quienes de cierta forma se tienen ganas y no de las buenas, ya que cuando estaban en los jamerinos tuvieron una pequeña discusión, y se quieren partir mutuamente la madre. Así que, con tanta gana de romper huesos, comienza la pelea. En un principio, al guerrero Shaolin le iba bastante bien, ya que se rifó unos cuantos combos bastante poderosos que le dieron una clara ventaja. Sin embargo, lo que este no se esperaba, era que el malandro que hasta ahora solo había peleado usando sus piernas, liberaría uno de sus brazos, y comenzaría a atacar de una forma tan caótica, que le haría imposible predecir cualquiera de sus movimientos, y que le daría, no solo la ventaja, sino la capacidad de literalmente usar al pobre guerrero Shaolin como su saco de boxeo. Aún así, este comienza a tener flashbacks de su época entrenando y no sé qué cosas más, por lo que no se da por vencido. Sin embargo, incluso cuando decide usar su técnica más potente, el malandro consigue contrarrestarla. Este último le pide que se rinda y se disculpa por haberlo subestimado, pero el honor del guerrero no se lo permite, así que como imaginarán, el malandro comienza a hacerlo papilla, hasta el punto en que los golpes eran tantos, que la regeneración de los nanorobots no se daban a vaso para sanar sus heridas. Al ver que estaba a punto de morir, Mori interviene y se une a la pelea. ¿Eso está permitido? Por supuesto que no, pero aún así lo hace, y le da una buena patada con la que la manda a volar fuera del ring. Los jueces intentan detener el combate, pero el malandro también se pone manos a la obra, y comienza a pelear con todo lo que tienen. A pesar de todo, la pelea no dura mucho, y termina con el prota como ganador. Ganador de una buena penalización, ya que en eso aparece Par Mujin, el organizador del torneo que con un simple movimiento de manos, consigue neutralizar a Mori por completo. Esa anuncia que lo que acaba de suceder va en contra de las reglas, que el prota recibirá un castigo acorde a su falta, y que mientras tanto, las peleas pueden continuar. Así que, mientras Mori es puesto en custodia a espera de su castigo, arranca nuevamente los enfrentamientos, siendo ahora turno de Mira, quien se enfrenta con la tipa de la MMA. Esa última comienza a atacar con todo lo que tiene, y aunque durante todo el combate mantiene una clara delantera, no es ella la que aparece en la portada del anime, así que como buena prota que es, Mira la vence. Mori se encontraba viendo el espectáculo, cuando aparece el organizador para notificarle, que la penitencia por haber interrumpido la pelea de antes, será enfrentarse al tipo peliverde de allí, quien es uno de los jueces más poderosos. Pero para no ponerle la cosa imposible al prota, es a blasfem que si por lo menos logra derribarlo, podrá regresar al torneo, pero si falla, será completamente descalificado. La pelea queda pautada para el día siguiente, así que lo dejan ir a casa, pero antes de irse, el organizador le regala un montón de frutas, para que reponga fuerzas. Mori se las come todas, las frutas, pero cuando llega a casa, cae al suelo aparentemente desvivido. Al día siguiente continúan los enfrentamientos, y llega el turno de Han contra el pibe del bate. Podría describirles la pelea, pero como todas las que hemos visto hasta ahora, va así, el NPC de turno toma la delantera, y parece que va a ganar. Todos en el público creen que el resultado está decidido, pero luego Han recuerda los motivos para seguir adelante en la pelea, y descubre la debilidad del NPC, partiendo el épicamente la madre, y cerrando unas cuantas jetas en el proceso. Luego de eso, se llevan a cabo algunos enfrentamientos más, hasta que llega el turno de nuestro prota, para pelear contra el juez peliverde. El argentino anuncia el combate, pero a la hora de la verdad, el prota nada que aparece. El organizador ve la escena un poco ansioso, pero justo cuando estaban a punto de descalificarlo, Mori aparece más vivo que nunca, y liso para pelear. La batalla comienza, y... Mori gana. Técnicamente, ahí debieron quedar las cosas, ya que esa era la condición para que Mori pudiera regresar al torneo. Sin embargo, humillado, el juez peliverde se enoja, y procede a atacarlo. Aún así, nuestro prota se defiende, y con una facilidad absurda, consigue quitárselo de encima, lo que hace que el juez se empute aún más, y libere su stand. Pero antes de explicar qué carajos son los stand en este anime, me toca contarles por qué Mori sigue vivo, luego de aparentemente ser envenenado por el organizador. Pues resulta que las frutas que se le había regalado, no estaban realmente envenenadas, sino que eran unas frutas ancestrales, capaces de aumentar el poder de quien las consuma. Sin embargo, son tan poderosas que un humano normal, no podría soportarlas y moriría. Pero como el prota es el prota, y obviamente no es alguien normal, consiguió salir con vida, y un poco más roto de lo que ya estaba. Pero no se crean, ya que, aún con lo peque que está, no hay mucho que pueda hacer contra un stand tan poderoso. Afortunadamente no tiene que pensar en eso, ya que justo cuando estaba a punto de ser desvivido, el organizador entra en escena, y junto al resto de jueces, consiguen detener al peliverde, a quien le recortan 3 meses de sueldo, por andar de alzadito. Y como el prota técnicamente ganó la pelea, le permiten volver al torneo, como si nada hubiera pasado. Aunque, en realidad, las cosas no vuelven a ser como antes, ya que luego de ver que sobrevivía todo el tema de la fruta, el organizador le pone el ojo a nuestro prota, sospechando que este, pueda ser el poseedor de un extraño poder, que han estado buscando durante años. El torneo continúa y se anuncia que dentro de pocos días, se estaría celebrando las semifinales, en las cuales el prota se enfrentará a un misterioso tipo de audífonos, mientras que Mira se enfrentará a Ham, o quizás no. Ya que al mismo día en que todo esto sale a la luz, un tipo extraño aparece de la nada, para pedirle matrimonio a nuestra waifu. Y por si eso no fuera lo suficientemente raro, ella acepta, dando a entender que se retiraría del torneo. Lo que sucede, es que Pelimorao es un experto en arte marciales, bastante famoso en todo el mundo. Y dicha unión, le permitiría a Mira, no solo sacar adelante el dojo de su familia, el estilo de luz de la luna, la técnica de espada que ella utiliza. Y como eso siempre fue su objetivo, pues Mira acepta. El día de la boda llega, y por supuesto, Maury y Han se presentan, para intentar convencerla de que no se case, ya que ninguno de ellos confiaba en el man, y por parte del prota, él quería que ella siguiera en el torneo, para poder enfrentarse a ella, y al poder de su espada. Luego de algunos argumentos más de su parte, Mira decide hacer caso a todas las dudas que tenía en su interior, y le dice al Pelimorado que muchas gracias por todo, pero que si alguien va a sacar adelante a su dojo, y a la técnica ancestral de su familia, será ella misma. Por supuesto, el Pelimorado no se lo toma nada bien, ya que él no quería casarse con ella, porque la quisiera mucho, ni mucho menos, sino porque él forma parte de una secta llamada Nox, quienes les habían puesto como objetivo, conseguir la espada de luz de luna, y a la persona capaz de dominarla, o sea, a Mira. Cegado por la ira, el Pelimorado libera su stamp, y destruye todo el lugar, pero en el sí fue capaz de hacerle frente a Mira, quien con un simple movimiento de su técnica, fue capaz de detenerlo. Con todo y eso, el tipo consigue robarse la espada, lo que en realidad, no preocupa mucho a nuestra waifu, ya que ella, desconoce el verdadero poder de su legado familiar. Así que bueno, con eso fuera de juego, llega el día del torneo, donde vemos a Han darle a Mira a la patea de culo más brutal de la historia, hasta el punto en que la deja literalmente desangrándose en el suelo. Han gana, pero Mori no entiende un carajo de lo que está pasando, ni nosotros tampoco, pues a pesar de ser el emo del grupo, Han les tenía gran aprecio, y sería incapaz de golpearlos tan brutalmente. Pero todo eso tiene una explicación, pues resulta que el amigo moribundo de Han, ya saben, su único motivo para luchar, estaba literalmente en las últimas, y era cuestión de días, a lo mucho para que muriera. Han sabía que la tecnología de la organización podría salvarlo, así que simplemente decide seguir adelante, y acabar con los enfrentamientos lo más rápido posible, aunque eso significa vencer a Mira de esa forma. Así que bueno, pensando en su amigo y cegado por su desesperación, Han avanza brutalmente. Luego de eso, Mori vence al tipo de los audífonos en un 2x3, y con eso queda sellado que el combate final, será una pelea 1x1 entre él y Han, quien sigue en modo sad desesperado, por el estado de su amigo, así que comienza luchando, con la misma brutalidad de antes. La pelea es increíble, y ninguno de los dos cede. Han quiere acabar con eso lo más rápido posible, para poder salvar a su amigo, mientras que el prota, quiere darle una buena paliza, para vengar a Mira por lo que le hizo. Pero aún cuando nuestro prota, pues, es el prota, Han no se la deja nada fácil, e incluso por momentos, parece que lleva la ventaja. Sin embargo, el prota sigue adelante, y se pone bastante serio, perpinándole una patada bastante cabrona, que mataría a cualquiera. Han se encontraba atendido en el suelo, y Mori se acerca para ayudarlo a levantarse, y pedirle que se disculpe con Mira por su actitud. Sin embargo, Han se levanta por su propia cuenta, y le dice alguna tontería a Emo, como que él nunca los consideró sus amigos, para luego comenzar a lanzar unos combos de ataques, sencillamente brutales. Tan rápidos que al prota, no le da ni siquiera tiempo de reaccionar, antes de que llegue el siguiente. Pero eso no es todo, ya que Han termina el combo con un ataque tan poderoso, que deja al prota inmovilizado en el suelo. Parecía que la pelea había terminado, pero en ese momento ocurren dos cosas que lo cambian todo. Primero, Mori se levanta, y segundo, a Han informa que lamentablemente, su amigo había muerto. El prota regresa para darlo todo en la pelea, sin embargo, a Han no le quedaba nada por qué luchar, así que recibe todos los golpes, con música de Linkin Park de fondo. Reprimido por la muerte de su amigo, y por lo que le había hecho a Mori y a Mira, decide darse por vencido, y dejar que el prota repartiera a su madre. Pero en eso, la pelea es interrumpida por Mira, quien le dice que deje de ser tan patético, y que pelee con todo lo que tiene. Además, esta le entrega una carta que su amigo había escrito, antes de fallecer, donde igual le dice que deje de ser patético, aunque con otras palabras. Ya saben, palabras bonitas. Han vuelve a la pelea inspirado, y el combate se eleva a un nivel simplemente épico. Pero bueno, al final el prota es el prota, el amigo emo es el amigo emo, y por supuesto, el prota gana. Lo bueno es que el trío de idiotas hace las paces, y oficialmente Mori es declarado como el ganador del torneo, al menos por la región de Seúl, ya que todavía le toca luchar contra el resto de campeones en las nacionales. Hablando de las nacionales, faltan dos semanas para que se lleve a cabo el torneo definitivo, y curiosamente, el organizador ha decidido modificar algunas reglas, declarando que para esta etapa, no solo clasificará el mejor de cada región, sino los tres mejores. Es decir, que el prota no estará solo en este asunto, sino que estará compitiendo junto a sus compas. Este cambio no es efectuado solo porque sean panas, sino porque se relaciona con el verdadero objetivo de la organización para llevar a cabo el torneo, que es encontrar al posible poseedor de una habilidad a la que ellos llaman la llave, que de nuevo, tiene que ver con todo un lore fumado al que llegaremos más adelante. El punto aquí es que previo al torneo, cada uno de nuestros protagonistas comienza a entrenar para mejorar sus respectivas habilidades. Mira habla con el juez argentino para sacar todo el potencial de su técnica de luz de luna, Han es entrenado por el juez peliverde para despertar su propio Sam, y Mori es entrenado por un viejo manco rotísimo al que llamaremos viejo manco, el cual no es importante solo porque se roto y entrenará a no ser prota, sino porque pertenece a un grupo llamado los seis que incluyendo al organizador, reúne a las seis personas más fuertes en sus respectivos estilos de pelea, y que comenzarán a aparecer a partir de ahora porque fueron convocados por el organizador para estar al tanto de todo lo que sucede en el torneo, ya que tienen la teoría, o mejor dicho, la seguridad de que la gente de la secta de Nox se pondrá en movimiento durante esas fechas, y están tan seguros de eso porque el objetivo de Nox es igual al de ellos, encontrar al poseedor de la llave. Aparte de meter sus narices en el torneo, vemos que los de Nox también están interesados en capturar al abuelo del prota, porque aunque no lo habíamos mencionado hasta ahora, el prota tiene un abuelo que desapareció hace varios años y cuya vida es como menos misteriosa. Hasta ahora no sabíamos nada del viejo, excepto que desapareció hace mucho tiempo y que le enseñó a Mori todo lo que sabe, pero ahora vemos que el viejo sigue vivo, ultramamadísimo, y está siendo buscado arduamente por los sectarios de Nox, aunque la verdad, en ningún momento nos explican para qué lo buscan. Así que bueno, con todo ese contexto, arrancan las nacionales y los primeros en pelear son el grupo del prota quienes se enfrentan a esos tres. La dinámica es que son tres rondas, y en cada una de esas rondas, un miembro diferente de cada equipo se enfrentará a un oponente del contrario. El equipo que gane dos enfrentamientos, gana. Mori es el primero en pelear, y pasa muy confiado, dispuesto a llevar a cabo las enseñanzas del viejo manco. Sin embargo, en el proceso se equivoca, se pone nervioso, y al final pierde. Pero no hay problema, ya que luego de eso, es el turno de Han, quien se enfrenta a un albañil ultramamadísimo, con un esan en forma de martillo gigante. Obviamente Han gana, pero créanme cuando les digo que el albañil es el mejor personaje de todos. Así que, siempre te amaremos albañil. Luego llega el turno de Mira, y para hacerles el cuento corto, también gana, por lo que clasifican a la siguiente ronda. Pero lo importante acá, es que mientras todo eso ocurre, el juez peliverde es atacado por uno de los miembros de Nox, el cual es un tipo ultraroto, con un esan que le permite regenerarse a voluntad, pase lo que pase. El peliverde invoca a su propio Sam, el Joker, y da buena pelea por un rato, pero la cosa se pone un poco ruda, cuando aparecen otros dos miembros de la secta, un peli azul con alas, y una monja mal hablada. Con los tres sectarios listos para pelear, parecía que la cosa iba a terminar en un gamban. Pero en eso aparece otra de las juezas, la peliblanca, y entre ella y el peliverde, les parte la madre y consiguen ahuyentarlos. Este ataque enciende las alarmas del organizador, quien comienza a dudar que puede haber un infiltrado, entre su propia gente. Luego de eso, comienza el siguiente enfrentamiento, donde participan un grupo de NPCs, de los cuales no podemos resaltar mucho, con excepción de Jäggal, quien apunta a ser uno de los más fuertes de todo el torneo. Este último se enfrenta al nieto de uno de los seis, y aunque de buenas a primera parece que estaríamos ante una pelea épica, en ese mismo instante Jäggal invoca a su Sam, un tiburón que de la fucking nada aparece, y vuelve literalmente mierda al otro tipo. Tanto así que si no fuera porque Han interrumpió la pelea, lo hubiera matado. Por supuesto que esto tiene sus consecuencias, y a Han no le permiten luchar hasta el final, es decir que queda completamente en manos de Mira y del prota, ganar cada uno de los enfrentamientos que tengan. Se preguntarán cuál será el castigo que le impondrán a Jäggal, por casi matar a un compañero. Pues ninguno, ya que el organizador confía que el psicópata o no pueda ser la llave. Las peleas continúan, y conocemos a otro de los personajes secundarios interesantes de este arco, Ilpio, un tipo que es literalmente un genio, en cuanto al combate estratégico. Y a la par de estar muy roto, también es muy pana, y tiene un gran odio, bastante racional la verdad, hacia Jäggal. Luego de esos enfrentamientos, las cosas fluyen de forma normal, o bueno, aparentemente normal, ya que mientras el peta cumpleaños, y pasa un hermoso día junto a sus panas, Nox y la organización se declaran la guerra oficialmente. El primero en obtener la llave, gana. Lo que el prota no se esperaba, es que esta situación, le afectaría directamente a él. Pero la realidad lo golpea, cuando a la mañana siguiente, le llega un mapa con una foto de su abuelo moribundo, que al parecer había sido secuestrado por Nox. Obviamente el prota sale a buscarlo, y cuando llega al lugar donde supuestamente se encontraba su abuelo, resulta que todo había sido una trampa para deshacerse de él. Ya que, en ese instante, lo que había sido supuestamente el cuerpo de su abuelo, se convierte en una bomba, y explota arrasando con todo a su paso. Mori sobrevive a eso, porque es el prota, pero para salir de allí, antes tendrá que enfrentar a uno de los sectarios, un tipo que es capaz, de crear copias infinitas de sí mismo. Mientras tanto, el torneo continúa, y Mira se enfrenta contra un pelón ultramamado, que resulta ser un infiltrado de Nox, ya que aportaba la espada que ella le habían robado, episodios atrás. Y aquí descubrimos que ese simple pedazo de madera, era tan importante para ellos. Pues resulta que se trata de un arma legendaria, capaz de evolucionar acorde a la habilidad del usuario que la aporte. Y no solo eso, sino que también tiene la capacidad de convertirse en una espada rotísima, que al mismo tiempo también ayuda a explotar todo el potencial de su portador. Aún así, y que el tipo es demasiado fuerte, Mira sigue adelante, y utilizando la técnica de luz de Luna original, recupera la espada. Pensamos que la cosa terminaría allí, pero en ese momento la espada desaparece de sus manos, y regresa con el pelón, revelando que la espada le es fiel al que considera su amo, que en este caso, es el pelón por ser el único, que fue capaz de sacarle todo el potencial. El cabeza de rodilla comienza a atacar con todo lo que tiene, y teníamos casi seguro que iba a ganar. Sin embargo, Mira no se da por vencida, y en su desesperación, escucha una voz que le ofrece su poder. Mira acepta, y en ese instante despierta su stand, y recupera su espada, acabando con el calvo de una vez por todas. Justo cuando acaba esa pelea, Mori aparece, indicándonos que al final, pudo acabar fácilmente con el tipo de los clones. La siguiente pelea del torneo comienza, y para hacerle el cuento corto, nuestro prota acaba con el sectario, en menos de 10 segundos. Mientras que a la par, vemos una pequeña muestra de la paliza, que le dio el tipo de los clones. Eso sí, sale completamente imputado, de que algunas personas estén tomando la libertad, de meterse con él y sus amigos, por lo que va directamente con el organizador, para contarle lo sucedido con el falso secuestro, y los infiltrados. Y pues aquí, esto los pone un poco en contexto, de qué es Knox, y por qué se está metiendo en el torneo, aunque sin darle demasiados detalles al respecto. Lo que sí le dice al prota, es que si logra ganar el torneo, él directamente lo ayudará a obtener, toda la información posible, sobre el paradero de su abuelo, porque aunque lo del secuestro, era una trampa, tienen pistas que podrían indicar, que el viejo sí está realmente en peligro. Moria acepta, y sale decidido a ganar el siguiente combate, que será nada más y nada menos, que contra el equipo de Ilpio. Mientras preparan todos los detalles para la pelea, nos enteramos de un dato como mínimo interesante, y es que Yegal, había estado colaborando con Knox, brindándoles información sobre todos los implicados en el torneo. No porque sea parte de la SEC, sino que él también busca obtener la llave, para sus propios objetivos. Así que bueno, de vuelta al torneo, el primero en pelear es Ham, el cual se enfrenta a una tipa ultramamadísima, a la que como cosa rara, consigue derrotar sin mayores dificultades. Pero lo bueno viene después, ya que llega el turno del prota para enfrentarse a Ilpio. Mientras todo eso sucede, los de Knox, liderados por un tipo llamado Sam, se ponen en marcha para invocar a su dios, y acabar con todos en la ciudad. Y creo que ha llegado la hora de darles el contexto, que tanto había estado evitando. Comenzando porque este universo, están divididos en diferentes planos o mundos. Tenemos el plano de los humanos, y el reino celestial, en el cual viven todo tipo de dioses, héroes, y criaturas mágicas rotísimas, capaces de arrasar con el mundo humano, en un segundo. Pues bueno, resulta que entre todos estos dioses, se formó un drama del bueno, cuando hace milenios el zorro de nueve colas, fue traicionado y enviado al mundo humano, para mimir por el resto de la eternidad. Sin embargo, antes de irse, el zorro destruyó todo el reino espiritual, y juró fervientemente, que algún día regresaría, para obtener su venganza. Todo el tema de los dioses, se relaciona directamente con los Stams, mejor conocidos como Chariok, en los cuales los humanos, toman prestado parte del poder de los dioses, para usarlos a voluntad, mediante un pacto. Donde la única condición, es que los humanos, tienen prohibido usar dicha fuerza, para atacar a los dioses. Todo bien por ahí. Lo que sucede, y es que en realidad, si hay una forma de matar a los dioses, y es a través del mimísimo zorro de nueve colas, ya que el motivo por el cual, era tan poderoso y fue traicionado, es porque posee una habilidad llamada la llave, con la cual puede matar a los dioses a voluntad. Es decir, que lo que el organizador y su gente, han estado buscando todo ese tiempo, es a la persona capaz, de despertar al stand del zorro de nueve colas. O sea, la persona capaz de matar dioses. Pero, ¿qué tiene que ver Nox con todo esto? La cosa acá, o al menos los que nos han contado, es que ellos adoran a un único dios, y por ende, que quieren eliminar al resto de dioses falsos, y a quienes hacen tratos con ellos. Por lo que ahora, con todos estos locos listos para destruir la ciudad, e invocar a su propio dios, el organizador y sus compis se ponen en marcha, para medio intentar detenerlos, detonando una gigantesca y brutal pelea. Mientras tanto, el enfrentamiento entre el prota e Ilpio comienza, dando pie a una de las peleas más increíbles, que hemos visto hasta ahora. Con cada uno de ellos sacando a relucir, sus diferentes estilos de peleas, que a pesar de ser tan parecidos, tienen ciertas características únicas, que los hacen destacar. Entre tantos golpes y patadas, la cosa parecía ir bastante pareja. Pero la verdad, el que tenía mayor control de la pelea, así como de su contrincante, era Ilpio, quien durante todo el tiempo, mantuvo la calma, e incluso intentaba ayudar al prota a darse cuenta, de los errores que cometía al luchar. Detalles aparentemente insignificantes, pero que afectan mucho su rendimiento. Sin embargo, Mori no se rinde, y comienza a entender alguna de las técnicas, que había visto durante todo el torneo, como la espada de luz de luna de Mira, o el estilo de pelea de Ham. No quiero decir que los intentos del prota eran en vano, ya que por un momento parecía que todos esos esfuerzos, habían rendido frutos, pero de la nada, Ilpio despierta a su Stam, que no es cualquier Stam, sino que es un furro, o sea, el mismísimo zorro de las nueve colas. Mientras tanto, algunos de los miembros de los seis se unen a la pelea de la ciudad, y con un festival de escenas que no vale la pena describir, sino que tienen que ver, consiguen detener a Nox, al menos por ahora. De vuelta con Ilpio y el prota, creo que es además decir que la llave, o sea, los que han estado buscando todo ese tiempo, le deroga a Ilpio un poder de puta madre, más roto que nada. Incluso más roto que el prota, hasta el punto que ninguno de los ataques de Mori, parece hacerle el más mínimo daño. El prota no se rinde, e Ilpio lanza un ataque fulminante, que prometía acabar la pelea de una vez por todas. Pero gracias a toda su determinación y al guión, sobre todo al guión, Mori también despierta su Stam, que más que un Stam, resulta ser la reencarnación de un dios ultrapoderoso, con el que invoca una mano gigante, que deja al pobre Ilpio literalmente estampado en el suelo. Mori gana las semifinales, pero en lugar de solucionar las cosas, todo comienza a complicarse cada vez más. Primero, porque aunque los de Nox fueron derrotados, prometen volver para terminar lo que comenzaron. Y segundo, porque no sé si lo recuerdan, pero hace rato les comenté que Yegal también está interesado en obtener la llave para su propio beneficio, y ahora con eso en mente se pone en movimiento para capturarlo. Pero lo que verdaderamente detona el desastre que estaba a punto de suceder, es que uno de los concursantes del torneo, el que había sido masacrado por Yegal, de la nada despierta afuera de control, y se convierte en un monstruo que intenta acabar con todos en el hospital. En el mismo hospital, donde Ilpio y sus amigos se estaban recuperando de la pelea. Como Yegal sabe lo que le conviene, intenta defenderlo, pero en el proceso de acabar con el monstruo, sin querer lastima a los amigos de Ilpio, dejándolos a ambos mancos, y con unas heridas ultra graves, que no hacen más que aumentar el odio que Ilpio ya lo tenía de antes. Así que, emputadísimo por lo que acaba de pasar, Ilpio le verá todo el poder de su stamp, y procede a hacer lo que debió haber hecho hace mucho tiempo, matar a Yegal. Ahora, sé que todo esto del odio entre ambos son exagerados, pero el motivo por el cual Ilpio lo detesta tanto, es porque en el pasado Yegal peleó contra uno de sus compañeras, y usando un montón de golpes rastreros y trucos sucios, la volvió vapilla, casi quitándole la vida, y dejándola en una silla de ruedas para siempre. Así que, al ver que ahora le estaba haciendo casi lo mismo a todos sus otros amigos, decide hacer algo. La pelea entre Ilpio y Yegal comienza, al mismo tiempo que Sam, el líder de Nox, se pone en movimiento una vez más, para comenzar la segunda etapa de su plan, que es prácticamente lo mismo que hizo antes, pero con mucho más poder de por medio. En ese momento, el sectario utiliza un ritual de invocación, con el cual abre un portal gigante en el cielo, para invocar a su dios, del cual también surgen un montón de mini demonios voladores, que bueno, hacen lo que mejor le sale, destruir todo a su paso. Mientras tanto, vemos un poco del pasado del Yegal, y descubrimos que el motivo por el cual siempre parece tener un palo metido en la raja, es porque el cabrón tiene mommy shoes, y se cree la gran riata por ser poderoso. Porque si, aparte de su stamp, el tipo es increíblemente fuerte, hasta el punto de darle una buena pelea al Ilpio Furro, y dejarlo de momentos bastante arrinconado. Mori y sus panas llegan a la escena, solo para encontrarse con que todo era un jodido desastre. En uno de los ataques, Yegal consigue extraer la llave del cuerpo de nuestro Furro, revelando que la llave, es de hecho, un Opejeto que técnicamente podría ser absorbido por cualquiera. Yegal sabía esto, y es por eso que intenta insertarlo en su propio cuerpo, pero uno de los demonios voladores de Nox interviene, y luego de algunos forcejeos, termina nuevamente en las manos del Furrito. Igualmente, el organizador del torneo se pone en movimiento para detener a Sam, y a su dios, ya que después de todo lo que Nox quiere, es que su dios entre en contacto con la llave, para arrasar con todo el mundo. El punto es que, al ver el infierno que se estaba desatando en Seúl, el resto de gobiernos mundiales, deciden acabar las cosas de modo fácil, y lanzar unos buenos misiles nucleares, para borrarlos a todos del mapa. Eso termina de desatar el caos, no solo entre los guerreros que estaban luchando con su vida, para contrarrestar las cosas, sino también entre la población, que sin saber donde huir, sencillamente entraron en pánico. En eso aparece Yai Sam, uno de los seis, quien utiliza sus poderes para transportar a toda la población a un lugar seguro, y de paso, se sacrifica para detener al líder de Nox, invocando una especie de meteorito, si, eso se está descontrolando, con el cual termina de una vez, el proceso de invocación. Luego de eso, Sam sigue con vida, aunque digamos que no está muy feliz, de que sus planes se hayan ido al carajo, por lo que sencillamente se va con los de su secta, y queda en paz. Pero, parece que nos estamos olvidando de algo, la llave, que con todo el caos que venía pasando, termina nuevamente en las manos de Yagal, quien la absorbe, y se convierte en una especie de dios ultra roto, que ni el organizador, ni el prota, ni nadie, saben como carajos podrán derrotar. Y es así, con este panorama tan desalentador, que inicia la pelea final. El prota, Han y Mira comienzan a atacar, pero ni siquiera consiguen hacerle el más mínimo daño. Y lo que es aún peor, es invocar una especie de gigantes, para ayudarlo a atacar desde todos los ángulos posible, dejando a nuestros protas, con pocas opciones para contraatacar. En ese momento, Mori decide liberar su stamp, que como les dije antes, realmente no es un stamp, sino que después de todo, nuestra prota resultó ser la reencarnación, de un rey mono ancestral, y lo que parece un stamp, es realmente la liberación de su verdadera fuerza. En eso, comienza a recordar algunos fragmentos de quien es, o era realmente, y consigue desatar una fracción de su verdadero poder, invocando un bastón gigante, que con su toque, se reduce a un tamaño normal, listo para ser usado en la pelea. De esa forma, el prota, o mejor dicho, el rey mono, entra en acción, y comienza a pelear con todo lo que tiene, regalándonos algunas de las mejores escenas de acción, de todo el fucking anime. El enfrentamiento continúa, pero ahora a un nivel, que no habíamos visto nunca antes, siendo ambos unas fuerzas imparables de destrucción. Aún así, el prota demuestra ser más poderoso, y recordando todo el daño que llega, le ha hecho a él y a todos sus compañeros, comienza a golpearlo, hasta dejarlo casi inconsciente en el suelo. Parecía que todo había terminado, pero por supuesto, no era así, ya que a pesar de haber sido derrotado, Jagal desata todo el poder de su stand, y se transforma en una especie de monstruo gigante. El prota y sus panas lo vuelven a poner en su lugar, y al final, el stand de Jagal termina consumiéndolo por completo, o sea, que muere. Antes de que sepamos qué pasó con la llave, aparece una tipa llamada Kim. Kim es el miembro más importante de los seis, y la encargada de darle al prota y sus panas, su premio como ganadores del torneo. Ok, esperaban que esto acabara así sin más, sin premio. El prota automáticamente piensa en pedir la ayuda, para encontrar a su abuelo, pero al ver el estado en que quedaron sus amigos, decirle que están en el cuerpo de todos, los que se vieron afectados por el asunto. Sí, vaya mierda de deseo, pero bueno, al final la tipa cumple, y los mancos amigos de Ilpio, recuperan las extremidades que perdieron anteriormente. Como detalle extra, la tipa también aclara al prota que su abuelo sigue vivo, solo que de momento, su presencia parece ser débil, por lo que deben ponerse manos a la obra, sin querer encontrarlo con vida. Además, nos enteramos que después de todo lo que pasó, la llave fue destruida, por lo que Ilpio, como guardián de la llave, deberá emprender un largo viaje para encontrarlos. Luego de desmayarse, y de permanecer dormido por más de 3 meses, debido a la intensidad de la pelea, el prota despierta, y se da cuenta que para recuperar todos los recuerdos, y liberar todo el potencial de su poder como rey mono, deberá ir a entrenar a una especie de templo en el cerro, donde se cree que todos los secretos sobre su pasado le serán revelados. Por lo que con ese objetivo en mente, parte junto a sus amigos, hacia la siguiente misión, demostrándonos que eso, apenas comienza. Y bueno, espero que les haya gustado muchísimo el resumen de este anime, como aclaración, este anime es una adaptación de un mangua, así que si quieren saber más de la historia, el enlace se lo voy a dejar aquí abajo en la descripción del video, para que puedan acceder a leer el mangua. Y bueno, sin nada más que decir, yo soy Kido, suscríbete y activa la campanita para que te notifique cada vez que suba un nuevo video, y nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias!